Oigan, amigos de la TV, no se pierdan el almohadazo de hoy. Le presentamos a la Lady Guadalajara. México perdió ante Nigeria. ¡Ay, pobrecita! Difudieron el video del asesinato de dos neonazis en Atenas. Acusan a mujer futbolista de que posee sombre. La veracruzana que anunció su suicidio y nos la cumplió. Este, el dato insólito. ¿Cuánto medía la cancha de los supercampeones? ¡Hombre! A las 12 a.m. este, 11 p.m. centro, 9 p.m. pacífico. Aquí en la TV, la original, ¡madres! ¡Gracias!